Exquisitos parajes naturales acompañan las instalaciones del campismo popular en Granma. Esta región del oriente cubano exhibe atractivos singulares que la distinguen en el país. Desde sol y playa en la zona costera hasta ríos y montañas propicias para el senderismo en plena Sierra Maestra, conforman un producto irrechazable. Distribuidas en los cantiles, sierritas, salto de Jivacoa y las coloradas. Por nuestras instalaciones siguen todavía siendo muy gustadas, no solamente por los granmenses, sino por los santiagueros, los orguineros, los tuneros, los camagüellanos, villaclareños y atabaneros, que han venido a escalar el pico turquino, a visitar los productos turísticos nuestros. Tan así que nosotros pasamos de un plan de 110.000 clientes que tenemos el pasado año, pasamos 122.000 clientes por nuestras instalaciones. Esos destinos turísticos al alcance de nacionales buscan satisfacer al cliente, en particular a los jóvenes. A ellos se suma que atesoran valores patrimoniales dentro de la historia nacional, así como flora y fauna auténticas. En el caso del Pozón en los cantiles, un lugar muy natural, muy bonito, muy hermoso, que invitamos a todos que lo visiten, que las piedras que están en ese lugar semejan objetos naturales, digamos pedazos de queso o cosas así. Esta cueva es la Cascada del Cimarron, que es una cascada donde los aborigenes anteriormente ahí se escondían, hacían toda la parte de la rebeldía. Y bueno, la tradicional comandancia de La Plata y el Pico Turquino, que todos conocemos y que invitamos a toda la juventud granmense de Cuba que visiten este lugar. En el caso del Salto de Jivacoa, ahí tenemos productos turísticos naturales e históricos. Ahí tenemos el caso de la Casa del Chen, Vegas, Jivacoa. Y en el caso de las coloradas, tenemos el proyecto del Guafe, donde está la diosa Tavey, con toda la parte de la religión de aquellos tiempos. Y ahí también el proyecto incluye recorrido hasta Cabo Cruz, donde ahí se puede apreciar, observar las barreras coralinas más lindas de América Latina. Aunque mucho falta por hacer en torno a los viales de acceso a las instalaciones, lo cierto es que la empresa de campismo popular en Granma ostenta reconocimiento a nivel de país. El cumplimiento de sus indicadores económicos, el empeño por brindar un servicio de calidad pese a las limitaciones actuales y la cubanía de estos lugares avalan la elección del cliente. De ahí que seguir naturalmente juntos por el camino del sano esparcimiento es invitación constante desde esta porción suroriental de Cuba. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.